El espacio que ella necesita para mover. Pero hoy en aquella zona. Perfecto, fantástico. ¡Suscríbete al canal! 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 Intento seguir para crear allí vínculos, ¿sabes? Es un honor para nosotros ser parte de este maravilloso festival. Es un honor para nosotros formar parte de este magnífico festival. Estoy emocionada de traer nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza a esta tierra. Gracias Abu Dhabi Festival por hacer que hoy estemos aquí compartiendo nuestro arte con ustedes. ¡Sukran! 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 ¡Sukran!